El término rabia salió a colación varias veces en la previa de este viernes de cara al Deportivo Guadalajara Atlético el paso de este domingo a las 11 de la mañana. Pero si bien en boca de los periodistas el concepto se vinculaba a los últimos arbitrajes, en la de Gonzalo, Nega y Dani Gallardo había malestar por los muchos empates cosechados. De hecho, ambos se lo dieron cargar contra los arbitrajes. Yo creo que al final centrarse en eso es complicado porque es algo que no podemos controlar. Sí que es verdad lo que tú dices, que al final en las últimas semanas ha habido bastantes acciones como más dudosas o más polémicas que a lo mejor no han caído de nuestro lado. Pero lo que te digo es que es algo que no podemos controlar y que va a volver a pasar y que centrarnos en eso no nos va a aportar nada de cara al partido. Son fallos que son errores humanos y que nos han pasado, nos van a volver a pasar y que nos van a pasar a nosotros, a otros equipos, a todos. Porque el fútbol es así, entonces el que no lo quiera aceptar pues se frustrará, hablará mal de los árbitros, hablará mal de todo. Y para mí se confunde porque creo que se confunden a veces a favor y otras veces en contra porque somos seres humanos y tenemos errores. Cuando depende de seres humanos, lo vuelvo a repetir, los jugadores fallan. Es como si el árbitro cuando un jugador falla un gol le dice, vaya, ha fallado. Pues claro que falla el jugador, igual que un entrenador la plantea mal del partido y me está diciendo a mí. Pues imaginaros que los árbitros se volvieran contra nosotros así, que es lo que nosotros hacemos un poco contra ellos. Pues yo creo que nos confundimos, que lo tenemos que aceptar como parte del juego. Que pasa, va a pasar y seguirá pasando hasta que no haya más máquinas más sofisticadas que el control del fútbol. Lo que sí lamentaron fue la sucesión de empates. Hasta cinco en las últimas siete jornadas en las que los morados no pierden. Más aún por el hecho de que estos empates acontecieron en partidos en los que emergieron más. Lo positivo es que todo el mundo tiene la sensación de que todos los empates, excepto para mí el del Melilla, el Deportivo Guadalajara es mejor a nivel de estadísticas, a nivel de todo. Y todo el mundo tiene la sensación de, joder, qué pena porque podíais estar perfectamente arriba. Lo malo sería que todos tuviéramos la sensación de que vamos justos. Pues creo que eso es muy positivo, que todo el mundo vea al Guadalajara como un muy buen equipo y que por circunstancias está todavía ahí. Pero bueno, quedan 11 partidos y todavía estamos a tiempo de todo, como he dicho. La gran mayoría de los empates que hemos cosechado, nuestras sensaciones de que merecíamos la victoria, entonces pues sí, al final te vas un poco con cara de tonto pensando que tendrías que haber ganado ese partido y sí, al final prefieres ganar siempre, eso está claro. Interrogado por si temía otro cerrojazo del Atlético El Paso, dado los problemas que el equipo tiene para encontrar espacios en esas situaciones, Onega negó la mayor. Yo no creo que nos cueste más, creo que todos los partidos esos que nos han encerrado atrás es lo que hemos hablado. En partidos, pues nos han anulado goles que han sido legales, por lo tanto no es real, no es tan real como puede ser el resultado. Y creo que cualquier entorno se nos da bien y lo que vaya a hacer El Paso, pues es verdad que El Paso tiene una presión inicial buena, luego es verdad que si tú sales de esa presión, pues ellos ya se repliegan, pero siempre tiene una presión de principio intensa. Y yo creo que va a ser un partido disputado contra un rival muy bueno, con muy buenos jugadores de la categoría, y que va a ser un partido, creo que entretenido para la gente, porque creo que el día lo va a acompañar, así que con muchas ganas de que llegue el domingo. Gonzalo Nega no podrá contar para la cita con los lesionados Gerard, Guillezón, Sontellechea, ni el sancionado Stevens. ¡Gracias!